El trabajo la verdad que ha sido árduo de las fuerzas policiales, sobre todo en la intención de detestar a aquellas personas que están incumpliendo la medida de cuarentena impuesta por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que no tiene justificativo para andar en la calle porque no están en ninguna de las actividades exentas en el marco de ese decreto. Así que, bueno, se le está advirtiendo, notificándosela de que tome conciencia de lo que debería en concreto cumplir, que es la cuarentena, digamos, no por propia voluntad, ¿verdad? Ahora, depende de los casos o si son reincidentes, digamos, si se observa que la ha violado tal día la misma persona y el día siguiente o el mismo día ha sido devuelta, notificada de la versión de la cuarentena, se le inicia un sumario penal, digamos, y se la lleva adelante de un juez de control y se piden medidas al respecto. En este caso, lo que está solicitando la fiscalía son arrestos domiciliarios, digamos, ya no la persona debe cumplir o quedarse encerrada en su casa por la cuarentena y tiene permitido salir para hacer las compras, por ejemplo, o medicamentos, sino que directamente no puede salir de la casa bajo ningún justificativo. Merceda que si la incumple nuevamente, cabe lo que es la prisión preventiva, es decir, el encierro de una dependencia policial, ¿verdad? ¿Hay algún número estimado de notificados durante este fin de semana? Mirá, se están notificando, bueno, en la noche de ayer el número bajó, pero se están notificando nosotros lo que compete a la zona norte de la, digamos, la Comisaría de General Pico, pues sumada con las comisarías de la Unidad Regional 2, que abarca la actuación nuestra, estamos teniendo un promedio de 200 personas notificadas entre Pico y las comisarías del interior, ¿verdad? ¿En el transcurso de estos días se pudo notar un avance, se pudo notar un retroceso en cuanto a la cantidad de personas en la vía pública sin justificación alguna? Mira, lo que estamos notando es, bueno, en el feriado que se observó que tuvieron los comercios cerrados, que incluyó desde el domingo hasta el día del martes de ayer, por ahí una merma de personas notificadas, ¿verdad? Que muchas de ellas son personas que ponían excusas que iban a comprar o venían a comprar y no podían justificar tal accionar, pero lo cierto hoy que volvemos a tener en la vía pública muchísima cantidad de gente que se encuentra, digamos, haciendo cola en los supermercados, centros o despensas de bar y demás. Me tocó intervenir con una familia de acá de Pico, digamos, con el padre, la madre y un hijo mayor de edad, en el cual esta gente provenía de Colombia, había hecho escala por una hora en Chile, y bueno, había llegado al país después que el Poder Ejecutivo Provincial, es decir, el Gobernador, dictó esta llamada cuarentena sanitaria anterior al decreto del Estado Nacional, en el cual prohibía a todas las personas que llegaran desde el exterior salir a la vía pública por un plazo de 14 días, que es lo que se aconseja para realizar la cuarentena. En ese caso, esas personas, como bien vos decís, no tienen permitido salir excepcionalmente, como sí lo tenemos permitido el resto de la población, digamos, por ejemplo, para ir a comprar, viven comida. Esas personas deben permanecer sí o sí en el interior de su domicilio y tienen que hacerse de alguien, conocido, familiar, amigo, bueno, alguna persona que esté en condiciones para que le acerque los alimentos, medicamentos y demás. Es por eso que también, como te decía, se han iniciado causas penales en ese sentido.